Listo, bueno esto fue el día de ayer cuando esta señora mandó a la gente a vestirse de blanco luego que gracias a su marido nosotros nos tuvimos que vestir de negro. Luego que no lograron llenar más o menos ni media cuadra de lo que fue la plaza José Martín y en la esquina casi entrampando a la Merced, esto fue lo que pasó y miren quiénes son los que generan la violencia de Caracas. Los pacíficos, los pacíficos. Estos son los pacíficos. Identifiquen, muchos ya están identificados y pronto les tocarán las puertas de la casa. Vamos al video y ya regresamos a Surda Condú. El hecho ocurrió alrededor de las 3 y 20 de la tarde, momentos después de la manifestación convocada por sectores de la ultraderecha en defensa de Leopoldo López. Previo al ataque, estos grupos iniciaron el cierre de la arteria vial capitalina sin que la policía de Chacao interviniera para evitarlo. Prepararon bombas Molotov sin ningún tipo de restricciones y hasta encendieron de nuevo hogueras guarimberas. La situación escaló cuando una camioneta del Comando Estratégico Operacional pasó por la zona y los violentos procedieron a atacarla. Acto seguido, un funcionario militar que circulaba por la zona fue perseguido por los guarimberos, quienes le propinaron golpes una y otra vez dentro de la tienda donde tuvo que refugiarse. El funcionario recibió constantes amenazas de muerte por parte de estos terroristas. Según testigos, la banda no solo atacó al efectivo, sino que además agredió a los trabajadores del local, así como a sus dueños. El grupo fue dispersado con la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana. Vean, desadaptados sociales, personajes que habría que hacerle un seguimiento de tipo psicológico, de tipo pedagógico, por su animadversión inoculada por unos líderes irresponsables hacia un Guardia Nacional. Ustedes vieron al muchacho que dice, te voy a levantar a tiro, hijo de puta, a un Guardia Nacional. Ponme la imagen del muchacho. Porque hay que verle la cara a este sector con serios problemas emocionales ante la incapacidad de ganar elecciones y que le hagan esto a un Guardia Nacional. Da arrechera. Pero el pueblo sabe identificar que lo que quieren generar nuevamente es que la Guardia Nacional reaccione, es que el motorizado reaccione. Lo que quieren es que accionen los colectivos para tener el caos subbelis, la causa de guerra. Que reaccione la Guardia Nacional ante una turba de desadaptados que cuando les toca a la puerta del Sevin se orinan en los pantalones. Nosotros te vamos a echar paja, muchacho. Porque este muchacho debe estar también preso, acompañándole a Desma. Pónchame la imagen ahí. Ahí está. Te voy a levantar a tiro, hijo de puta, a un Guardia Nacional. Un Guardia Nacional que es un muchacho humilde. Un Guardia Nacional que es pueblo, que es igual a ti, mientras tú estás siendo utilizado por un sector que tiene ya propiedades en el exterior y que en cualquier momento pira. Mientras aquí se genera una confrontación civil. Señores, un poco de sindéresis. Ustedes no pueden con este pueblo. Nunca lo van a poder. En el terreno que quieran. No van a poder con el pueblo. Es más, el pueblo ha aguantado demasiado. Pero por la conciencia democrática que tiene. Por la conciencia democrática enseñada por Hugo Chávez. No enseñada por ustedes. Hay alta conciencia política. Ahí está el otro muchacho. Claro, entre 50 cualquiera agarra uno solo. Es fácil. Entre 50 es fácil agarra una persona. Entre 50 es fácil.